Es un documental buscando a Camila Bordonava, en realidad, ¿entendés? Yendo, quiero hacerlo con... Es un documental en el sur, ¿no? Quiero hacerlo con Felipe Colombo. Sí. ¿Felipe se llama? Y Lucera Lopilato. Felipe se lleva con ella, no te quiero pinchar el globo. Felipe se lleva con ella, entonces ir como viendo sus... ¿Dónde dejó un fogoncito, entendés? Claro. ¿Dónde hay cenizas calientes todavía? Es una mezcla de sorb... Como un survivor. Claro, claro, ¿entendés? Tienes que ir porque se... Porque es como que se fue, ¿entendés? Pero para mí Camila tiene que aparecer pintada de selva. Sí, es lo que esperamos ver todos. Es lo que esperamos ver todos. Y la gente, esto es real, la gente te dice, creo que primero fue a Bahía Blanca. Sí. Hay una línea, ¿entendés? La ruta de Camila Bordonava. Es como el barba negra y dónde escondió el tesoro, ¿entendés? Una cosa así. Pero ella que va en una van. Ella se fue, se hizo hippie, se fue primero a Bahía Blanca. Y la gente de Bahía Blanca te dice, sí, sí, está acá a dos cuadras. Y no está. Y no está. Guau. ¿Entendés? Ah. Lo sé porque un poco lo hice. Hay todo un sistema de secreto. Ah, él ya la buscaba. Pero... Entonces quiero hacer un documental, ¿entendés? La contactamos para el Cris Moreno de él. Buscando a Camila Bordonava. Ah, la contactaron. Pero habría personajes que te ayudan en un capítulo, había varios episodios. Claro, es con gente que laburó con Camila Bordonava. Te tiran pistas. Claro, Camila iría por acá, Camila no elegiría ese lugar. Para mí podés hacer con Felipe Colombo, como que él te acompañe todo. Pero después es que el documental tenga entrevistitas con gente que se la fue cruzando. Claro. Luizana Lopilato. Tipo, yo la vi allá. Un panadero del bolsón que diga, sí, 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 me viene a comprar los alfajores caseros, los compra siempre. Con duendes. Compañeros famosos. Compañeros famosos viejos que digan, no, pero yo cuando hablaba con ella me contaba esto. Te da una pista. Porque te construye. Calculo que está cerca de un lago. Exacto. Y bueno, chicos, está Luizana Lopilato, Katy Fulop. Ay, paloma. Es bárbaro. Katy Fulop también, compañera. Sí. Katy Fulop viene.